Una cosa es la figura histórica de Lutero y otra cosa es nuestra época. Por ejemplo, acabamos de ver la escena esa de Zutopia, donde llegan los animales a una oficina en la que los perezosos atienden la oficina y van muy, muy lento. Es la ilustración de la idea vieja de Benjamin de que el tiempo es dinero. Entonces, esa idea que en el siglo pasado tenía vigencia, o dos siglos atrás tenía vigencia como conformadora de la cultura norteamericana, todavía hoy tiene vigencia, tomado incluso en una película que es infantil. Y si hablamos de que el tiempo es dinero, ¿tiene su correlato en distintas acciones, desde lo que es la política pública en un país a las acciones de la vida cotidiana? Muchísimo más. Recién en otro de los videos que veíamos, uno de los candidatos decía que no habían usado el color amarillo en las corbatas, sino que le habían aconsejado por un sondeo demoscópico que tenía que usar solo el color rojo y azul. Entonces decía, bueno, este tipo de investigación del mercado, esa exactitud en el manejo de la opinión pública, etc. Y la apertura del político de decir, nosotros manejamos esta mercadotecnia y el color amarillo fue evitado precisamente por esto, y el color azul y rojo usado por esto, ese tipo de apertura tiene que ver con un tipo de mentalidad y una manera de hacer política que tiene que ver con las raíces de la tradición política norteamericana, por ejemplo. ¿Siempre es bueno reflexionar algunas de estas cosas? A nosotros que hacemos filosofía particularmente nos gusta. Tendría que ver cómo reaccionan los alumnos después que den la opinión, pero la idea sí es tratar de acercarlo a lo concreto. Lo que uno hace por vocación, digamos, por enfoque profesional, tratar de bajarlo en la vida concreta, relacionarlo con la vida económica, política, etc., y ver qué pasa.